Ahora el gobierno nos dice que está estudiando la bajada del Ipsi, cuando conjuntamente con la coalición caballa lo subieron al inicio de la legislatura. El único partido que se opuso a la subida del Ipsi fue el PSOE de Ceuta. Nuestra posición en el grupo fue de un voto en contra, de un no rotundo, porque sabíamos que eso iba a ser un error. Nos iba a impedir las posibilidades de desarrollo, iba a dificultar las posibilidades de desarrollo del comercio local.